muy buenas gamers como estamos esto es james and chili y estamos en un nuevo vídeo en el kit de xianyun de la preservadora de nubes dejadme en los comentarios qué nombre le tenéis o cómo la llamáis a la preservadora y vamos a ver los que seguís todo el tema de los cambios de la preservadora en la beta ha habido varios cambios nuevos neres le quitaron la capacidad de juntar y cosas que charlaremos ahora pero sobre todo vamos a ver algo que ya es bastante cercano al kit definitivo que como ya es el live stream podéis ver por aquí animaciones y realmente si será un support global que va a mejorar cualquier clase de cuenta o simplemente va a ser un soporte de descendentes para xiao y para todos los nuevos equipos de descendentes así que dejar un buen like una buena última de benet suscribiros dejar un buen comentario para abrirnos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción gracias por disfrutar el vídeo y el canal y vamos con el kit de xianyun lo primero es importante comentar que si es un soporte global si alguien no tiene asia pero está pensando en sacarla va a ser un buen personaje también será el best in slot de los nuevos equipos de grizzly con la preservadora y hay muchos detalles a tener en cuenta tanto que puede llevar sombra verde como que podría llevar cazador de dragones que nos pueden ayudar y facilitar el uso del personaje por encima de jin en la mayoría de aspectos menos en uno dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo comparando a la preservadora con jin respecto a ser el anemo healer por excelencia entonces ataques normales no se van a usar no os preocupéis habilidad elemental la habilidad elemental es la de exploración la habilidad elemental es la que tiene diferentes modos de uso realmente no es algo complicado no tenéis que darle muchas vueltas al asunto simplemente que al castear la podéis dar hasta tres saltitos y que tenéis que dar los saltos de manera consecutiva si no se corta esta habilidad es para explorar y en combate podéis dar sólo un salto o sea sólo una habilidad elemental que te da el primer salto y luego dar al botón de golpear para hacer un descendente si haces los tres saltos y luego caes haces más daño y el área es más grande disclaimer esto no tenéis que recordarlo no os preocupéis aquí antes cuando hacías tres saltos juntabas con lo cual en la rotación merecía la pena dar tres saltos aunque tardes más y luego caer para juntar enemigos ahora ya esto no ocurre con lo que mundo abierto imagino que hará los tres saltos y luego caerá pero sin embargo cuando estés jugando en cualquier modo de combate seguramente hagas el elemental con un salto y caes rapidísimo para generar partículas esto último habrá que ver si al hacer los tres saltos y caer generas más partículas o simplemente con hacer uno y caer para ahorrar tiempo el tema de las partículas es igual y por último si no liberas ningún ningún daño en caída después de los tres saltos reduce el cooldown del elemental en tres segundos esto último es para explorar porque así das los tres saltos y luego tienes nueve segundos de cooldown pero no sólo eso sino que luego cuando os lo cuente parecido a gelán pero en saltitos no la c1 te da dos cargas de la habilidad elemental con lo cual si tienes dos cargas pero en mundo abierto no haces el descendente sino sólo haces el salto y luego planeas tendrás dos cargas con nueve segundos decir 18 y puedes explorar de una manera increíblemente fácil increíblemente cómoda así que la habilidad elemental básicamente es para eso luego el cooldown como dicho es de 12 pero tienes nueve segundos si no utilizas el descendente y tienes tres escalados de daño según si haces los tres saltos el primero es muy poco 185 pero con los tres saltitos a talento 8 pero con los tres saltitos es 540 por ciento que es bastante más considerable disclaimer realmente este escalado de descendente que tiene con los tres saltos es porque ella c6 como muchos personajes es un carry que puede jugarse a descendentes ella misma es decir quítate xiao que voy yo básicamente pero no se va a utilizar así que en principio si generas menos partículas seguramente hagas elemental y un descendente rapidísimo para luego tirar la última y generar partículas y rotar y para mundo abierto pues darás los tres saltitos para explorar más lejos luego la ultimate la ultimate es muy interesante lo primero hace un tic de curación grande a todo el equipo que seguramente te deje full de vida parecido o igual allí y luego tienes ocho cargas que las ocho cargas se van a ir consumiendo de dos maneras bien para curarte bien para potenciar el daño de los ataques descendentes estas ocho cargas y si anjún cura en base a su ataque total por eso su armata de ataque base muy alto y se juega triple ataque con mucha recarga de energía y si quieres que sea batería no va a llevar favor va a llevar seguramente o cazador de dragones o prototipo ámbar para curar más y tener ulti y si quieres que sea batería seguramente sea recomendable al igual que con gelano con shenge que cambian su jugabilidad totalmente la c1 por la carga extra y las partículas extra el caso es que tu ulti al castearla haces un tic de curación a todo el equipo como yin te dejas a todo el equipo full de vida he visto cálculos de daño que comentan que la preservadora cura menos pero no se dan cuenta de una cosa y es que yin cura más pero tiene un ataque base menor y yin sí que suele ir con probabilidad y con favonius porque si no genera energía se queda sin utilidades a diferencia de shanjún que tiene muchas otras entonces shanjún primero si va a ir triple ataque segundo tiene más ataque base que yin tercero los escalados y los tics no son a un solo personaje en campo como yin es a todo el equipo los tics que luego tiene con la ulti con lo cual el tema de curar es igual o superior es suficiente y es cómodo y por último que lo hablaré en un vídeo como dije de shanjún versus yin quizá los tics rápidos al personaje en campo de yin te pudieran dar más cargas a una furina c0 en un equipo muy puntual y solo con furina pero la realidad de shanjún es que se va a jugar en infinitos equipos fuera de jugar a furina también con furina pero también sin furina tanto con los descendentes con shinkyu hutao shinkyu gamin como con xiao que se va a jugar con faruzhan y benet sin furina y como muchas otras combinaciones así que el tema de la curación es muy fuerte volviendo a las ocho cargas las ocho cargas te dan dos efectos efecto número uno te permiten saltar muchísimo más para hacer descendentes con cualquier personaje aquí se habilita el meta de descendentes y te permiten curar curan lento en teoría curan cada dos segundos y pico y la ulti está en campo 16 segundos con cooldown de 18 estos 18 de nuevo es una mejora porque yin tiene 20 y esos 18 te permite que haya equipos como el propio xiao que también tiene 18 segundos de rotación o equipos con grizzly que tiene rotación de 16 furina 15 ganju 15 o rosaria y la preservadora 18 reducir equipos de grizzly a rotación de 18 que es más cómodo ya que briste tiene rotación de 16 tiene cooldown de 16 en su habilidad elemental con lo cual que tenga 18 segundos es muy bueno volviendo a los 16 segundos los tics de curación de las ocho cargas son cada dos segundos y medio si no recuerdo mal esto que significa que tenga 16 segundos de duración te permite incluso hacer uno o dos cargados sin perder toda la curación de xianjun porque ocho cargas por dos segundos y medio no da tiempo en 16 segundos a que salten todos los tics de curación repito los tics de curación curan a todo el equipo no sólo al personaje en campo con lo cual el healing que tiene es muy fuerte entonces los equipos que se jueguen a descendentes donde vas a consumir las cargas no te va a curar en principio así que cuidado aunque lo que he visto en general es que todos los equipos de descendentes se juega junto a benet se juega xianjun benet y ya descendentes pues gamin xiao juta o diluc incluso he visto raidens haciendo agra y cosas así raras así que bueno esto puede ser muy interesante y luego las ocho cargas básicamente tienen esta particularidad y la pasiva se ve vale es decir hay como una cosa que va a seguir al personaje que va a saber que esa es la ulti que te va a permitir o saltar muy alto o curarte cada dos segundos y medio ahora el escalado de daño no es mucho el que haces con el tic de la ulti haces un tic coordinado de anemo cada vez que se golpea al descendente que esto es muy interesante y luego la curación a todo el equipo es un porcentaje que te va a permitir que todo el equipo se ponga full de una ulti y luego los tics a todo el equipo son bastante interesantes también entiendo que todo el equipo va a estar full constantemente como dije cooldown de 16 o sea utilización de 16 cooldown de 18 y 70 de coste cuidado con los 70 de coste porque no son 80 y esto va a ser muy cómodo para la preservadora que ya es también 10 menos que la propia jin y que muchos personajes como baizu que tiene 80 de coste talentos primer talento de ascensión porque enemigo golpeado con la onda nebulosa de la grulla de celaje es decir la onda esto es cuando tiras a la elementaria es un saltito y luego le das al botón de caer para hacer un descendente como expliqué antes obviamente esto para golpear más enemigos que es la pasiva del primer talento pues habrá gente que para que la onda y el área sea más grande cuando hay muchos enemigos quieras hacer los tres saltos para que al caer el área sea mucho mayor porque dice por cada enemigo golpeado pues con el descendente de tu habilidad elemental te da un efecto al personaje en campo que son por cada enemigo golpeado 1 2 3 y 4 equivaliendo a 4 6 8 y 10 de probabilidad crítica de descendente es decir si golpeas a cuatro enemigos te va a dar 10% de probabilidad crítica ataque descendente pero se nota que sean yun porque además el buffo que da con el segundo talento de ascensión y la c2 ataques descendentes pone claramente que sólo afecta este buffo al daño de contra un enemigo es decir si estás pegando contra 4 el daño extra saltará contra un solo enemigo así que si normalmente golpearás con la elemental a un solo enemigo te va a dar 4% de probabilidad los descendentes esta es la sinergia real si luego te da 10% de probabilidad los descendentes el buffo del daño sólo va a ir cuando golpeas a un enemigo es decir la probabilidad va a ir a todo tu descendente pero el siguiente buffo de daño que voy a leer y explicar de sean yun sólo se aplicará contra un enemigo entonces 10% de probabilidad un ataque descendente no está mal contra varios enemigos pero realmente como sólo vas a aplicar el daño contra uno y a veces vas a pelear contra bosses y sobre todo es un buffo a xiao contra bosses y un solo enemigo posiblemente te beneficies sólo del 4% de probabilidad es mucho bueno la verdad 4% de probabilidad no te va a cambiar nada literalmente y la duración del efecto cada vez que se golpea un enemigo se calcula de manera independiente es decir si tú en teoría vuelves a golpear con el descendente a más de los enemigos o mataste a varios enemigos con el ataque descendente la elemental de sean yun pues bueno se vuelve a recalcular la probabilidad no es tan interesante el talento anterior a este era el que juntaba enemigos a mí me parecía como mínimo cómodo segundo talento de ascensión cuando lucero de bambú de estrellas del crepúsculo tiene cargas de potenciación en facilito cuando la ulti tiene 8 cargas cuando no acabaste todas las cargas para curarte o para los descendentes el daño del descendente de los personajes aumentan un 200% del ataque de sean yun segundo punto por el cual hay que tratar de sacar el máximo de ataque el máximo son 9000 puntos de lo que puedes aumentar con lo cual hay que tratar de capear en 4500 de ataque a sean yun en resumen 4500 no es ni de lejos lo que puede llegar a tener jin por eso es que el cómputo de ataque en cálculo real de lo que una persona puede conseguir de ataque en los multiplicadores de sean yun es igual o superior y dice el daño aumentado de cada ataque descendente sólo surte efecto contra un enemigo y sólo se puede aplicar una vez cada 0.4 para que no hagas descendentes muy rápido pero bueno 0.4 es menos de medio segundo lo vais a utilizar siempre y es un buffo de daño de descendentes contra un enemigo si jugáis como contra varios enemigos quizá estará bueno este daño extra porque a un solo enemigo que le hagáis el daño pues va a morirse rápido y en cada descendente vais a matar uno de cada wave que haya por así decirlo pero es un buffo contra un enemigo como veis pero este es el buffo que le hace una especie de soporte dedicado de xiao como una xinghe todo lo anterior que ya tenía sí que te habilita un meta de descendentes incluido esto o te habilita como mínimo hacer lo mismo o mejor de lo que hace jin constelaciones y como veis la preservadora es algo sencilla primera constelación dos cargas de tu habilidad elemental primero te hace batería es decir va a tener menos coste de energía ella misma y va a generar más energía para el resto de equipo recordando que los equipos deseado y el propio xiao suelen tener que construirse con algo de recarga o la faruzán también suele construirse con 200 y mucho de recarga para que tenga permaulti con lo cual muy interesante porque lo han hecho totalmente a propósito y por último para explorar estas dos cargas de habilidad elemental es recordar que al tener solo nueve segundos cuando no haces el descendente te va a permitir hacer esos tres saltitos consecutivos que te dan muy buena capacidad de exploración dos veces porque tienes dos cargas cada 18 segundos y el an como tiene 10 tiene dos elementales cada 20 segundos así que interesante yo estoy pensándome es ir por la c1 c2 mucho más fuerte como buffer y soporte de xiao y de descendentes es decir si sois men xiao o si vamos a probar y jugar todos los equipos nuevos de descendentes y resulta que alguna de las personas que está viendo este vídeo o que juega genshin se enamora de algún personaje haciendo descendentes la c2 es la que le va a bufar más todavía ese daño de descendentes dice tras efectuar un impulso célico de grulla de celaje el ataque xiao aumenta en 20 por 115 segundos resumen tras hacer la elemental básicamente ganas 20 por ciento de ataque para que para curar más y para bufar más los descendentes para llegar más al capeo porque ahora un nuevo capeo dice los efectos de talento pasivo con la deptus en su morada se fortalecen es decir el segundo talento ascensión que te bufa a los descendentes en resumen el que he dicho que es para xiao no cuando el lucero bambú la ulti potencia los ataques descendentes el este daño ataque descendentes aumentan un 400 por ciento del ataque de xia yun es decir el doble pero sigue aplicándose contra un solo enemigo hasta un máximo de 18 mil aquí la historia es que más o menos el cómputo se sigue quedando cerca de 4500 de ataque no os preocupéis si faltase algo para llegar al cap tenéis ese 20 por ciento extra que ella misma gana aparte de que quizá lleváis un venet que da otro 20 por ciento de ataque y una faruzán geo armada en algún equipo de deseo con lo cual si vais triple ataque seguramente entre la c2 el geo armada de faruzán que siempre va con geo armada porque se activa con su c6 y el bufo de nobleza de venet va a sobrepasar los cuatro mil y pico que necesitas para el capeo de máximo de daño extra al descendente que hace dos ya es el doble son 400 por ciento el ataque de xia yun hasta un máximo de 18 mil que de nuevo es exactamente igual son 4500 pero es el doble de daño en ataques descendentes el daño aumentado de cada descendente sólo se activa contra un enemigo y cada 0.4 y sólo puedes utilizarlo si tienes desbloqueados un talento de ascensión es decir si tenéis c2 pero no está el 70 xia yun pues no se puede usar ese esa maldita c2 es la que puede generar ella sola un nuevo meta de descendentes vamos a plantearlo y a pensarlo en la comunidad porque quizá sí que personajes como diluc gamín raiden haciendo agravitz descendentes y un montón de combinaciones nuevas que puedan salir puede ser que nos dé bastante 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 miedo lo que pueda ocurrir se me ocurre un equipo además de hyperbloom más agravitz de nacida furina xia yun y un carry electro en el campo donde además xia yun pasa cazador de dragones y no puede aplicar sombra verde porque en rotación si vas con raiden si podría porque raiden deja el ojo así que muchísimo cuidado y se me ocurre pues eso un equipo de raiden furina nacida xia yuna descendentes haciendo agravitz más hyperbloom con el corte de raiden además que se beneficie de el daño infligido más el bufo de más bueno bueno no quiero ni imaginármelo así que cuidado con este ac2 para la gente que quiera jugar solo a descendentes sino este 2 y este 0 y c1 va a hacer ya mejor trabajo que yun de base se puede jugar sombra verde se puede jugar ese nuevo set de daño infligido y puede jugarse un cazador de dragones luego la c3 es la elemental más 3 no es la última 3 perdón para curar más luego la c4 tras dar 1 2 3 impulsos con la elemental es decir los tres saltitos que os dije o el perno enemigo todos todos los miembros del equipo que vuelven a recuperar vida así que básicamente tu elemental cura esta c4 se convea con la c6 que te permite básicamente hacer saltos infinitos para ser carry en campo y que te cure cada vez que des un salto con lo cual básicamente el equipo siempre va a estar full de vida cuando sean yunes carry on field golpeando descendentes como si hiciese xiao este es el kit de sean yun cómo va a ser construida en mi opinión seguramente lleve o su propio arma que su propio arma también bufa a los descendentes y ella con c2 y con su arma te va a habilitar ella sola un meta completo de un montón de personajes jugándose a descendentes su arma tiene un ataque de base muy alto ataque porcentual de subestad y te da pasiva 28 por ciento de año al equipo en descendentes esa es su arma o sea su arma es para que haga lo que tiene que hacer y luego yo creo que fuera de su arma se va a jugar con tres armas principalmente cazador de dragones va a haber muchas setups donde ella antes del carry pueda pasar el cazador de dragones y aplicar sombra verde al carry cuando juegas un carry piro con bennett vas a poder hacer el sombra verde al piro por el piro que deja bennett y pasar el cazador de dragones al carry principal en los equipos de grizzly va a poder pasar el cazador de dragones a hacer sombra verde al crío y pasar el cazador de dragones a grizzly en equipos de xiao jugándose con faruzan y bennett va a poder pasar el cazador de dragones a xiao así que maldita barbaridad lo que va a ser xiao con faruzan geo armada bennett nobleza xian yun con el nuevo set de bufo de daño infligido de healers y el cazador de dragones no quiero imaginármelo y en algunos en algunos otros equipos donde quieras un poco más de healing y por la rotación no te dé tiempo a pasar el cazador de dragones o el carry principal como new billet no vaya con ataque para el cazador de dragones pues xian yun posiblemente vaya sombra verde para el hidro pero también vaya con ámbar por ejemplo para poder dar más tics de curación para que se activen más rápido todas las cargas de furina y por último si ya os sobra todo lo anterior posiblemente para tener mucho ataque no vaya mal con el atlas celestial que también te da mucho ataque el arma del permanente que muchos tenéis y no usáis pero os diría que en la mayoría de casos seguramente sea más worth it llevarle o cazador de dragones o el ambar básicamente con sombra verde para los equipos donde puedas aplicar el set de sombra verde al elemento del carry principal o con el set de bufo que no el son de antaño me parece que se llama que es el daño infligido para healers es una maldita locura me encanta xian yun y tengo muchísimas ganas de sacarla en la cuenta y ver qué hace probar todos equipos de descendentes y sorprendernos os traeré un vídeo aparte dejarme los comentarios de qué personajes tienen mayor potencial de daño descendente poquito más dejar un buen like una buena idea en el suscribiros dejar un buen comentario para abrirnos en los directos link aquí abajo en la descripción suerte en esas tiradas de nahida y xian yun cuidaos mucho tener muy buen día noche de mini minis y chao